¿Qué es el fútbol de revancha? El fútbol obviamente trae a cero de forma cómoda en los primeros minutos y la expulsión nos cambia mucho lo que estábamos planteando. Estábamos haciendo un partido redondo en el que las ocasiones que tuvimos las habíamos concretado y ellos nos descuentan a través de un error en el primer tiempo. Después me parece a mí que toda la jugada de los goles, absolutamente todas, son responsabilidad nuestra, errores defensivos, errores individuales nuevamente. Pero también ayudó mucho y suma mucho el tema del arbitraje. El tema del arbitraje pasa a ser fundamental en este tema. No sé si te termina metiendo, pero el tipo te complicó. Los balones divididos, la mayoría de las faules, eran absolutamente todos para ellos. ¿Condiciona el marcador eso? No sé si lo condiciona. Al final nosotros teníamos un resultado de 3 a 0 arriba que nos subimos a mantener. Al final la puntada final y se logró. Creo que logramos tres goles que por ahí nos podían haber. Nos dieron la tranquilidad un poco el primer tiempo y después la expulsión se apresura. No, no, lo que se habla dentro de la cancha a todos los jugadores. Incluso hay cosas peores que se les dice y no hace nada. Pero bueno, un tirón de oreja creo que también obviamente es responsabilidad mía. Y ya después ellos se pusieron, se fueron arriba por el hombre más que tenían. Creo que lo resultó y nosotros no supimos manejar el segundo tiempo con dos goles a favor. Tenemos que seguir de la misma forma, como veníamos entrenando. Creo que teníamos un partido, como te dije, muy controlado. Creo que íbamos ganando 3 a 0, 3 a 1 y nos expulsan a un jugador que para mí es mal expulsado. Y después me expulsa a mí, que yo le digo que era muy malo y va y me pone roja el tiro. Tuvimos un inicio fenomenal. Creo yo que estábamos jugando un gran partido a gran nivel. Lamentablemente después cometemos un error que ellos nos descuentan. Y después otro error más grave, ¿no es cierto?, hacerse expulsar como lo hace Zúñiga. Y obviamente eso nos echa a perder toda nuestra planificación. Tuvimos que modificar, meter un hombre de corte, porque nosotros no trabajamos ahí con ningún hombre de quite. Pero con un hombre mero, obviamente, que se hacía necesario, porque sabíamos que el Tofacasta se iba a venir con todo arriba. Y así fue. No tuvimos la capacidad quizás de aguantar, pero también tiene mucho que decir el cometido del árbitro. Yo creo que hoy, lamentablemente, nuevamente nos vemos perjudicados con un arbitraje que deja mucho que desear. Me gustaría poder verlo otra vez al partido. Fue un partido medio raro, con quizás algunos errores arbitrales que generaron que el partido esté 3-0 tan rápido. Después el rival se queda con uno menos. Y bueno, nosotros teníamos la decisión primero, pero también la obligación de salir a buscarlo con otra cantidad de gente en ofensiva y arriesgando más en defensa. Eso salió bien, porque generamos un ataque, porque convertimos y también porque el rival casi no nos generó en el segundo tiempo, aún nosotros asumiendo el riesgo de quedar mano a mano. Por lo tanto, creo que salió bien y el equipo lo hizo bien. Creo que hay un gran mérito del esfuerzo y la convicción de este plantel de rebelarse ante la adversidad y tratar de conseguir el triunfo. Gracias.